3 Lohen, con el 4 Alex, con el 5 Milan, con el 4, con el 6, perdón, ya bueno Ojo a la recuperación y la tiene Jan Berén, allá va Jan Berén Tapó, 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 Bolívar, cayó Martín Leñón ve la incursión del recién incorporado, el pase segundo, palo El equipo español, la tercera falta del conjunto Porque está última en la estafase de grupos Y ya sabéis que necesita una ventaja de 3 goles, el equipo español Jelmila Jawén Grebhardt, se ve Jawén espectacular Madre mía la que había liado, en pista arriba ya la tiene, la transición rápida, el pase para Nicol Gol de España Gol de Nico Sama Después del aviso de Francia, la recuperó el equipo español Y que bien, llevó la transición rápida para la asistencia perfecta para Nico Sama Que estaba esperando en el segundo palo Vemos la acción repetida, que bien lo hizo Joel Que hizo el pase también, la conducción Y como llevó el abatuto de la transición Pao Porta para la finalización después del pase de Joel Para España la posibilidad de pasar como primera del grupo y ver a Austria mañana a las 8.45 Allá va el lanzamiento Paró, paró, paró Paró Lilian Cayol Y ya va dentro del área Ojo Ojo Es por hora de Nico Y ahora tenemos la transición Y el equipo francés, el lanzamiento Abajo Abajo, luego de Armenia En la pantalla Y ya la tiene ahora Dayan Keves Y que Dayan el lanzamiento Gol 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 De Francia Ya comentamos que era uno de los más peligrosos En la primera mitad Y ese lanzamiento de cuchara A una altura alta Superó Al guardamiento de Luis de Armenia Para lanzar el empate Vemos la posibilidad repetida Desde bien lejano El lanzamiento del juego número 8 Desde el círculo central Ese envío más colocado Que potente Superó No hubo rechace Y ahora Allá va Joel Que bien se marcha Ahora tira portería El base Dentro Lanzamiento de Jean Berent Ahora tiene para correr Para ir rápido A esa bola Que bien se la lleva Y allá va Lloris Gol Gol De Francia Gol de Lloris Da la vuelta Resultado Como tuvo fe Como tuvo ímpetu Como tuvo esa energía Para ir a esa bola Que en otro momento Parecía franca Para el equipo español Se la llevó Y Que bien hizo el gancho Superando De Lloris Para dar la vuelta Del marcador 1-2 para Francia Tiempo muerto Que dio por España Y a busca Compañía Del sonata Que Ojo La tiene Marc La transición rápida El cruce Y a Marc El remate Ahora En el rechace Gol Gol De España Empata El partido El equipo De Javier Sama En esta transición rápida Que bien lo hizo Para hacer el cruce Y en ese remate De corre Chacelina El cayó Y que atento Estuvo Y en el rechace Para acabar Rematando Y anotar El segundo gol Tengo la ocasión Después Esta De El jugador Nico Sama Y aquí Es Recibiendo el bloqueo Ahora la recuperación Es un 2 para 1 Allá va Jock El pase de Nico Sigue Jock Tapó Bola para Tien La piel Y ahora va La transición rápida Y ahora va Mar Que va para dentro Y ahora va Mar Gol Gol De España Lo tenía claro Marc Una vez recuperado Esa bola Y ahí Mantiene que una portería Y ya hasta el fondo Hizo el gancho Largo Para superar El Lilian Caliol Que estaba siendo Un muro del portero francés Vemos la acción repetida Como aguantó Hasta el final Ese gancho largo Para anotar Lo que es el 3-2 Da la vuelta Al partido El equipo español Gol A falta de 6 minutos Que lo tuvo claro Que lo tuvo claro En medio del pase Atrás Hizo el giro Y tuvo espacio Para cargar la pala Y así lo hizo Golazo de Francia Golazo de Lloris Tiempo muerto de España A ver A ver la juega ensayada Hugo Esa bola para Nico Le envió segundo Palo Y 13 segundos Que restan Y es la de Francia Allá va el lanzamiento Parada De Loiga Armenia Y ya va la réplica Tiene Pau Cuatro segundos Se frena Tiene que lanzar El envío para Yol El lanzamiento Alto Y tenemos empate En este partido Que cierra La fase de grupos De esta ring Hockey Euro Sub-17 Lo celebra Y de qué manera El equipo francés Porque es su primer punto En el torneo España Que cierra El grupo Con 5 puntos Y tenemos ya Final Y enfrentamientos De cuartos de final Ya que queda La fase de grupos Con Portugal Como primera España Como segunda Italia como tercera Y Francia como cuarta Entonces los enfrentamientos Quedan Mañana a la una Alemania Francia